¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio dando en bus un viaje de Santiago La Serena en uno de los buses de Andimar VIP este bus tiene la ruta completa Santiago-Antofagasta pero yo solamente haré el tramo desde Santiago hasta La Serena Día domingo, estoy otra vez en el terminal San Borja de Santiago lugar donde están las salidas de los buses que van al norte de Chile el lugar donde comienzan las aventuras de los viajes hacia el norte como La Serena, que es la ciudad donde voy en otro viaje con rebote porque voy y vuelvo en otro bus que verán en otro video más adelante hoy viajaremos en plural porque me acompañan ustedes hoy viajaremos en este bus de Andimar VIP que va a Antofagasta con asientos Salón Cama en ambos pisos unas butacas muy cómodas en esta empresa, este servicio se llama Salón Cama Platinum hace tiempo que quería viajar en Andimar VIP en estos buses con tecnologías de bioseguridad de los primeros que llegaron con cierto bicho y ahora estamos cumpliendo ese deseo o meta es hora de entrar al bus la unidad 1013 de Andimar VIP el primer piso todavía no tenía muchas personas el bus llegó con bastante tiempo y quedaba un buen rato para la salida todo este bus tiene asientos Salón Cama butacas anchas y cómodas con cortinas de tela antimicrobios y este bus tiene pantallas de entretenimiento individual en todos los asientos eso es algo novedoso en lo que ofrece Andimar VIP por eso quería pillar uno de estos buses y viajar acá ahora me toca subir al segundo piso esta vez viajaré en el segundo piso del bus como casi siempre los asientos de la ventana panorámica están ocupados no viajaremos adelante porque compré el pasaje con poca anticipación pero de todas maneras como podemos ver todo el bus tiene los mismos asientos y características este bus de Andimar VIP es una unidad muy bonita por fuera y por dentro es mejor porque es muy cómodo todavía no subían todos los pasajeros así que podía explorar el bus aprovechar de grabar, de tomar fotos y registrar este bus tan bonito algo que me encanta hacer como aficionado o apasionado por este tema de transporte público son 31 asientos en el piso de arriba donde estamos y 12 asientos en el piso de abajo 43 butacas, salón, cama en total aunque en la ficha siempre demuestro el mapa de asientos y algunas características técnicas esta es otra vista de mi asiento, el número 10 mi asiento también tiene pantalla pero está pegada a la cafetera y esa cosa de madera lo bueno del asiento 10 en la mayoría de los buses es que suele tener un mejor espacio aunque cualquier asiento de este bus debería ser igual de cómodo con este botón puedes reclinar este asiento echarlo hacia atrás lo bueno de viajar en un bus con asiento salón cama es el espacio y la reclinación los viajes se sienten muy cómodos y vale la pena estas butacas de Marco Polo Neo G7 también son muy cómodas con gel de memoria y espacio para apoyar la cabeza es una delicia y también este bus viene de fábrica con cinturones de seguridad de tres puntas que ahora son obligatorios para los buses nuevos pero eran opcionales en esa época las cortinas son de Marco Polo del equipamiento BioSafe son telas antimicrobios es decir, este bus viene con toda la tecnología de punta de Marco Polo un bus full equipo totalmente equipado el terminal San Borja estaba tranquilo no había muchos buses ni muchas personas es que en un día domingo la mayoría vuelve desde las regiones hacia Santiago y yo estoy haciendo el viaje al revés había un bus de Romani yendo a La Serena el bus Irizar de Plus Chile que también iba a La Serena tengo los dos en otros videos y como ven es todo un relajo los días domingo ya son relajados viajando en este bus se siente mucho más relajado todavía mi canal, si es primera vez que estás acá tiene lo que me apasiona me encanta viajar y tener aventuras en el transporte público viajes en buses como estos pero también en trenes, en micro, en metro en barcos, en aviones, en lo que sea usualmente el viaje se ve como un tránsito desde un punto A hasta un punto B de un origen a un destino pero existen personas como yo creo que disfrutamos más del tránsito de esa parte intermedia y el destino a veces importa y otras veces no tanto cuando me propuse viajar en Andimar VIP esta empresa tiene buses hacia Calama, Antofagasta y Copiapó en el norte esas son las rutas o destinos finales en el centro tienen Santa Cruz y Curicó que son los destinos históricos que llevan muchos, muchos años ahí son muy tradicionales y hay un bus que va a Temuco en el sur quería viajar en estos buses Salón Cama Platinum pero no sabía a qué destino ir y también pillar o encontrar el horario de estos buses tiene su cuota de desafío aunque ahora que lo aprendí a hacer les compartiré eso en la ficha al final terminé yendo a La Serena un viaje que he hecho muchas veces está en el canal hay montones de episodios con viajes a La Serena pero es que nunca aburre realmente lo disfruto igual mirando todos estos buses rojos nuevos estamos saliendo de la ciudad de Santiago esa es una concesionaria de buses cabal las pantallas de este bus Andy Mar Vip se encendieron en el terminal primero muestran información típica la empresa después muestra un video de seguridad con actores tiene su gracia y su toque de estilo de cómic algo creativo estas pantallas son táctiles en Chile están presentes en pocas empresas de buses la mayoría en servicios premium con asientos 180 grados y muy pocas en esta categoría de asientos salón cama eso es algo que se le puede reconocer a Andy Mar Vip de apostar por este tipo de servicios y tecnologías de contenidos tenemos lo clásico que es tener películas puedes ver un catálogo de películas y todo es fluido y mi parte favorita es explorar las canciones o categorías de música e ir escuchando listas de reproducción o ir eligiendo canciones eso sí, como hay canciones que me gustan mucho a veces las escucho más de una vez pero ¿a quién no le pasa eso? ¿hay alguna canción que les encante mucho como para escucharla muchas veces una y otra y otra vez? quedo atento a sus comentarios eso sí, para disfrutar tienes que traer tus audífonos puedes conectarlo acá o puedes conectarlo a la pantalla pero tienes que traer tus audífonos yo siempre tengo audífonos por lo mismo así disfruto de todo además de la pantalla otro aspecto de estos asientos es el reposapiés o descansapiernas puedes bajarlo y así tienes un viaje más relajado en el bus los asientos tienen puertos USB todos los asientos algo bastante útil para poder cargar dispositivos como el celular bueno, ahora casi todos los buses vienen con estas cosas es lo básico decolado vieron uno de los libros Iris, el sonido de las caracolas que es uno de mis libros además de hacer estos videos de YouTube mis otros trabajos son escribir libros y editar libros va a sonar muy publicitario pero en realidad me lo llevé de viaje porque quería leerlo en la vida muchas veces les digo que uno debe creer jugársela a lo que uno quiere o anhela trabajar duro y pelear lo que sea necesario para lograr eso que te propones pero es distinto decirlo en un video en el aire y decirlo acá con una muestra tangible como este libro hecho con mucho cariño cuando era niño y estaba en el colegio ya quería escribir libros pero no quería hacer libros cualquiera de hecho pensaba quizás equivocadamente que tendría que ser mi propio editor de libros porque quería hacerlos a mi manera y yo soy llevado a mis ideas entonces en esa terquedad y esa creatividad también me gusta poder hacer lo que quiera y que nadie me diga nada son cosas de carácter de bueno jajajaja y este libro de Iris tiene muchas cosas tiene relatos pero también tiene poemas adentro hay ilustraciones a color hay mapas hay historias dentro de las historias entonces hay muchas cosas cada libro que hago es muy diferente pero todos tienen mucho cariño mucho cuidado y me preocupo de cada detalle me volví mi propio editor para hacer eso para hacerlo mi pinta también en la adolescencia soñaba con compartir esta pasión por el transporte por esa hermosa posibilidad de conocer otras vidas y otras personas otros contextos gracias a esta visión tan bonita y aunque nunca me imaginé haciendo videos en YouTube realmente nunca lo pensé en esa época si compartía esto en plataforma de internet con fotos, después con mi sitio web ahora con este canal de YouTube entonces mirando hacia atrás es bonito saber que he podido cumplir muchos de esos sueños o anhelos que tenía cuando niño pero hacerlo no ha sido fácil todo es un gran trabajo mucho, mucho, mucho trabajo pero ha valido la pena también yo le agradezco a Dios por cada día de mi vida por poder hacer viajes como estos por poder compartirles no solo un viaje sino también estas reflexiones o ideas acompañarlos un rato agradezco mucho su sintonía el cariño, la buena onda de los comentarios la gente que se suscribe que siempre está ahí viendo los videos y comentando aunque seamos personas que interactúan a través de pantallas el cariño siempre traspasa los espacios yo soy de la idea de que si hacen las cosas con amor con cariño, con dedicación y eso aplica tanto a los libros como a estos videos como a cualquier otra cosa las mismas rayaciones, todo, todo, todo todo ese amor y cariño les llega a otras personas eso me motiva mucho cuando escribo cuando pienso en compartir estas aventuras y también en todas las otras cosas que hago diariamente de paisajes la ruta nos ha regalado vistas muy bonitas con la luz del sol en el atardecer es un relajo viajar así y ver todo esto por mientras veamos la ficha y seguimos con el resto de la ruta el bus es un Marco Polo Paradiso 1800 DD New G7 chasis Volvo inscrito en el año 2020 con 31 asientos salón cama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso es la unidad 1013 de Andy Marvip el pasaje lo compré en recorrido.cl este asiento 10 me costó 20 mil pesos unos 22 dólares en categoría salón cama algo importante es que en el sistema de ventas en internet por ahora todos los buses aparecen como semi cama y salón cama pero para pillar estos buses salón cama completos hay que pinchar horario por horario y con el mapa de asientos ves qué categoría es realmente si tienen 43 asientos es un bus como el de este vídeo para resumirlo anoté todos los horarios de animar de ese día los horarios del norte todos los buses con destino Antofagasta son salón cama Platinum 31 más 12 y los horarios de Copiapó y Calama son mixtos 48 asientos económicos en mi cama en el piso de arriba 48 más 12 este vídeo aparecerá en supermapa en la zona del terminal de la Serena como todos los otros viajes que he hecho a esta hermosa ciudad y si te gusta lo que hago amarás mis libros como Iris, el sonido de las caracolas que ya lo mostré ventas por correo electrónico hay packs con descuentos y lleva más de uno volviendo al bus tenemos aire acondicionado y luces de lectura y con la luz de lectura es más fácil apreciar el tono celeste de la cortina antimicrobios que es agradable al tacto, a mí me gusta tengo otro vídeo en un bus de estos un arbus yendo a Temuco y Caragüe me gustan estos buses BioSafe también la iluminación interior del bus va cambiando de color algo que se denomina cromoterapia que se supone que uno viaja más relajado es bonito de ver, aunque yo ya voy muy, muy, muy relajado en la vida soy relajado en la ruta pasamos un bus de turbús la unidad 2950 quien por el horario debería estar haciendo la ruta Concepción-Santiago-La Serena un viaje que toma todo el día salió a las 8.30 de Concepción y llega junto a nosotros a La Serena vamos a llegar de noche con horarios pegados que compiten entre sí ¡Hola de nuevo! aquí me ven disfrutando del viaje no aparezco mucho en los viajes después me puse a jugar quería ver si podía grabarme a mí mismo con el libro abierto pero no aparece mi cara ¡casi, casi, casi, casi! como otro regalito les comparto un pedazo de iris un pedazo muy corto, un puro párrafo en realidad el arte tiene algo muy lindo y es que es algo muy personal dos personas pueden vivir las mismas cosas experimentar lo mismo, leer lo mismo, escuchar las mismas canciones pero van a decir las cosas de un modo diferente el arte es personal, si te lo propones hay un arte que solamente tú y nadie más que tú puede ser capaz de hacer ninguna persona es igual, todos somos irrepetibles y es que en realidad es súper obvio pero no siempre vivimos tomando decisiones y pensándolo de esa manera por eso hay que recordarlo en el viaje, bajé al baño del bus un par de veces el baño está en primer piso y es como el baño de todos los buses tiene las mismas cosas que hemos visto en otras unidades lo más destacable es la tecnología de bioseguridad hay unos focos en el techo que dan luz ultravioleta UVC entonces eso esteriliza todas estas superficies y es parte del equipamiento BioSafe de Marco Polo el viaje transcurrió normal dentro de la ruta se nos hizo de noche y ya no había mucho que mostrar del paisaje este bus hace la ruta Santiago, La Serena, Vallenar, Copiacuanto, Fagasta estos buses no pasan por el terminal de Coquimbo se van directamente hacia la ciudad de La Serena La Serena es la capital regional de esta zona aunque es una conurbación con el puerto de Coquimbo no veremos mucho de la ciudad por ahora pero es un destino muy turístico tiene playas y muchos atractivos como ver viñedos, turismo astronómico paseos para ver delfines en Punta de Choros eso último está en el canal tengo vídeos por cierto y en este caso yo hago un viaje de rebote después tomaré otro bus pero para volver a Santiago las cosas de esta querida afición o pasión por el transporte público nosotros por otra parte ya estamos en el terminal de buses de La Ciudad de La Serena terminal que tiene muchas empresas, varias rutas es uno de los terminales más divertidos y agradables del norte de Chile para ver variedad de buses y destinos es entretenido para mí por lo menos es muy entretenido estar acá de nuevo acá en La Serena me bajo yo aunque algunos pasajeros se quedaban así que en su viaje hacia las otras ciudades fue un buen viaje y una buena aventura en estos buses Salón Cama Platinum de Andimar VIP estas unidades BioSafe de Marco Polo una belleza realmente cuando llegaron estos buses de Andimar VIP con la pintura nueva en ese entonces han pasado algunos años ahora han llegado más buses con esa pintura cuando los vi me dieron ganas de subirme y viajar en ellos pero como ven me demoró algunos años en cumplir ese deseo así es la vida no todo es inmediato pero cuando llega se disfruta mucho el bus 1013 de Andimar VIP ahora sale rumbo a Antofagasta 22.10 horas hay varios buses nocturnos que cubren esta ruta entre La Serena y Antofagasta mucho público se mueve de noche por ahí en La Serena varios pasajeros subieron hubo un recambio de personas hacia La Serena fuimos casi llenos casi todos los asientos ocupados y ahora hacia Antofagasta me parece que el bus también salió lleno de mi parte le agradezco a Dios por todas estas aventuras gracias a ustedes por la sintonía por la buena onda por el cariño que siempre me dejan en sus comentarios y mensajes le pido a Dios que los bendiga mucho, 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 mucho y también a los que creen pídanle por mí también que me bendiga mucho ya nos veremos en más aventuras en más episodios de esta querida Serie Ando Bus un abrazo enorme, que estén muy bien y agradecer también a la tripulación por el buen servicio y la buena onda ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias!